¡Viva! Viva el presidente, viva el gobierno, gracias a vosotros van a ser eternos. Viva, 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 lo poco que nos queda, ya no sé quién muera, ya va, ya va, ya va con esta tierra, ya va, ya va con esta tierra, ya va, ya va con esta tierra, ya va con esta tierra. Viva, 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 viva. Viva, viva, lo poco que nos queda, ya no sé quién muera, ya va con esta tierra, 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 ya va con esta tierra. Viva, 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 v Gracias.